y bueno creo que por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar garena va regalando nuevas recompensas skin de m187 invernal los puños noche del knockout solamente por vincular cuentas de invitado con una red social otra novedad que te paso a mostrar que van regresando los criminales así gentita van regresando los criminales básicamente todos los criminales las próximas semanas lo que es el mes de febrero todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que es el evento torre de cobra que va regresando creo que el traje por tercera cuarta vez en este mismo evento estafa se gasta un poquito de diamantes unos 800 mil diamantes para sacar el traje por aquí están los premios relleno pantuflas osito lunar tenemos un cuerpo tatuado y los puños siguen estando al azar los puños cobra que te tocan al azar puedes gastar 800 mil diamantes para el traje los puños es totalmente al azar te puede tocar con dos giros con poquitos diamantes o puedes gastar un chorro de diamantes pero si no tienes diamantes este fin de semana estaré haciendo un sorteo lo que es pasado mañana el domingo de una recarga de 500 diamantes solamente para una personita suscrito al canal y comentar tu id en el vídeo que está en el primer comentario fijado otra novedad que llegó el día de hoy tenemos lo que es el evento recarga bailando feliz tenemos nuevo emote pensé que iba a llegar gratis igual que a otras regiones como la región de taiwán solamente por iniciar sesión este 31 de enero se puede obtener completamente gratis pensé que si va llegando a otras regiones gratis pensé que también estaría llegando aquí a la tan gratis pero garena pues lo trajo por evento recarga ya que el mod está un poquito sencillito no está demasiado facherito ni demasiado bueno otra novedad con premio gratis a partir de mañana solamente por completar misiones tenemos el bate caos y sueño completamente gratis últimas recompensas del evento sueños en bermuda otra novedad con premio gratis por otras regiones regiones asiáticas del medio oriente garena está que regala solamente por vincular la cuenta de invitado en otras regiones pues está que regala lo que es skin de 1887 está que regala los puños noche del noca los puños que llegaron aquí por diamantes igual que la skin de 1887 pues encuentra gratis si tienen una cuenta de invitado en otras regiones solamente por vincular a una red social ya sea facebook o también ya sea correo por ahí pues te sale lo que sería el preregistro para obtener lo que son las recompensas aquí en latán pues entre una cuenta invitado y las recompensas no han sido actualizadas gentita siguen las mismas recompensas de siempre un ticket de look royale y una caja con una skin de scar que la verdad no vale la pena enlazar la cuenta es pues en otras regiones ya actualizaron sus recompensas por enlazar la cuenta la verdad que siempre garena se la rifa en otras regiones con los mejores premios gratis pues siempre en otras regiones aquí en latán garena siempre nos saca la mayor cantidad de diamantes posibles otra novedad que está llegando que estaría regresando para las próximas semanas lo que sería para el mes de febrero tenemos ya en otras regiones información oficial de que van regresando los criminales así es gentita básicamente van regresando todos los criminales para el mes de febrero en lo que la región de india también indonesia muy posiblemente también vayan a estar regresando aquí a latán aunque aquí en latán todavía no está confirmado vale creo que en otras regiones ya está confirmadísimo que va regresando lo que son los criminales para el mes en de febrero otra novedad que va llegando para el mes de febrero estaría llegando la thompson evolutiva la primera semana de febrero a lo que es otras regiones como india indonesia son las primeras regiones que garena siempre suele traer cositas nuevas a esas regiones luego ya los trae básicamente a todas las regiones y por último va llegando aquí a latán así que gente tenemos para el mes de febrero lo que serían nuevos eventos como el regreso de los criminales y también la llegada del skin thompson evolutiva por lo menos a otras regiones esto es oficial aquí en latán creo que todavía falta que llegue la an 94 evolutiva que a otras regiones pues sí crack ya ha llegado hace un poquito de tiempo aquí en latán todavía no llega no sé cuándo la verdad esté llegando porque aquí en la región de latán pues siempre es la última región en que van llegando los eventos nuevos eventos siempre es la última región que garena trae los eventos o premios gratis pues los más feos están aquí en latán los mejores premios gratis en otras regiones así que gentita pues esperemos que próximamente ya estos próximo mes de febrero garena vaya trayendo si no es la thompson por lo menos que vaya llegando lo que es la an 94 evolutiva igual que a otras regiones que pues ya ha llegado hace creo que el año pasado para el mes de diciembre del año pasado otra novedad que va llegando a otras regiones como la región de sudáfrica tenemos lo que serían los puños garras de furia estos puños que llegaron a la región de india por el evento de un evento especial de esa región donde llegaron puros objetos doraditos y pues ya las recompensas diferentes recompensas ya va garena trayéndolo a diferentes regiones obviamente algunas recompensas van llegando gratis otras van llegando con diamantes como estos nuevos puños garras de furia también tenemos la llegada de lo que es el mote danza de bambú que es de la anterior actualización se había filtrado este mote y recién garena lo va trayendo a otras regiones así que saben crack novedades que van llegando regresando los criminales este mes de febrero y también estaría llegando lo que es la thompson por lo menos a otras regiones esto es confirmado otra novedad con premios gratis confirmados aquí en la tan sería todo el evento de san valentín así gente está todo el evento de san valentín por aquí tenemos lo que serían dos trajes un traje de hombre un traje mujer que muy posiblemente el traje de mujer pues va a estar llegando gratis ya que el traje de hombre está más facerito no creo que garena se la rife con traje de hombre gratis aquí en la tan muy posiblemente el de mujer tenemos lo que serían nuevas skins que van llegando con esta temática san valentín que muy posiblemente ya sea el skin de grosa junto con el skin de parafal sean próximas look royales ya garena lo estaría confirmando este martes con la nueva agenda semanal tenemos nuevo emote de san valentín y por aquí también se ha filtrado lo que sería nuevo traje que muy posiblemente dicen para otras regiones que sea diamante royales pero la verdad que también está bastante facerita con la temática de san valentín por aquí tenemos lo que sería una skin de katana nuevas paredes glue diferentes recompensas que cuando esté llegando calendario con premio gratis estaremos haciendo el nuevo vídeo otra novedad para este mes de febrero 100% confirmado que va llegando todo el evento colaboración con débil así gente y tal la verdad que esta colaboración se viene demasiado épica 100% confirmado va llegando para este próximo mes de febrero van ahorrando sus diamantitos porque la verdad se vienen unos trajes bastante faceritos lo que es el emote transformación de dante por ahí tenemos también el paquete enero tenemos animaciones tenemos emotes tenemos skin de motocicletas obviamente por este evento colaboración garena también va a estar regalando algunas cositas gratis pero las mejores recompensas obviamente van a estar llegando con diamantes en diferentes eventos huevos ruleta ruleta mágica look royale torre de toque así que pendientes al canal que estaremos haciendo un nuevo vídeo cuando tengamos más información de todos los premios gratis que van llegando por estos eventos no te olvides suscribirte activa la campanita comentar tu ID para estar participando este próximo fin de semana por una recarga de 500 diamantes solamente suscríbete al canal y comentar tu ID en el vídeo que está en el primer comentario fijado un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo vídeo y y y y y